Hola muy buenas como están androides, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con un estupendo título para nuestro dispositivo Android Y la verdad está muy chévere este juego, se carga unas gráficas muy buenas, se llama batalla de superhéroes y viene por parte de Marvel Aquí vamos a poder jugar con todos nuestros superhéroes favoritos, la verdad está muy chévere esa grandiosa opción Vamos a poder hacer combos, luchar contra diferentes personajes, vamos a poder conseguirlos a nuevos personajes, irlos desbloqueando Y también vamos a poder darle seguimiento a la historia de este juego La verdad está muy chévere con gráficas muy buenas y está totalmente gratis en la Play Store así que no podemos quejarnos a descargarlo chicos La verdad está muy chévere y lo he estado jugando a algunas misiones, muy chévere la modalidad de juego, vamos a poder hacer combos Aquí como ven tenemos la interfaz del juego, si le ponemos en esta pestaña podemos ocultar todas esas opciones Si nos vamos a la parte inferior izquierda vamos a encontrar este botón que nos permite leer los mensajes que nos hayan enviado nuestros amigos Aquí también tenemos otra opción para ver todos los mensajes que se escriben en un chat general, se diría con otras personas que están jugando este mismo juego que es en línea Aquí también tenemos las opciones de inicio, misión, si nos vamos a misión vamos a poder jugar las misiones de historia Como les mencionaba tenemos algunos capítulos muy chéveres y otros que próximamente se irán desbloqueando Ok, nos vamos a retroceder y vamos a indicarles las otras pestañas, aquí tenemos Versus En Versus vamos a poder jugar contra otras personas o nuestros amigos, vamos a poder jugar contra los personajes que ellos hayan desbloqueado y estén leveando Muy bien, nos vamos a ir acá y vamos a indicarles la otra opción que tiene, es Cámara Vamos a poder comprar algunos cristales para mejorar a nuestros personajes, todo ya sea apagando o etc. Nos retrocedemos y la siguiente opción que tenemos es Luchadores Aquí vamos a poder ver los luchadores que tenemos disponibles actualmente, los que hayamos desbloqueado o los hayamos comprado En este caso tengo a Spiderman y Lobezno Bueno, nos retrocedemos y vamos a indicarles las otras opciones que nos faltaban Es Almacén y Tienda En tienda vamos a poder comprar objetos, runas, cristales, etc. Ok, en Almacén vamos a ver que tenemos, también tenemos materiales y objetos Si nos vamos a objetos, vamos a ver todos los objetos que podemos comprar Ya sean Resurrector, Orbe de Vida, Grupal, ok Muy chévere esas opciones que nos brindan Esas son las generales, se diría aquí en opciones No encontramos mayor cosa, solo vamos a encontrar lo que sea la música, efectos, ya sea solo del audio Aquí en algunos aspectos legales, políticas de privacidad, etc. Nada del otro mundo Bueno, nos vamos a ir a la primera misión aquí en este espectacular juego Le vamos a dar en este y de inmediato vamos a ver aquí algunas características también que nos ofrece Vamos a luchar contra esos personajes y vamos a darle aquí en comenzar La verdad está muy grandioso este juego Gráficas muy buenas, podemos hacer combos Podemos mejorar nuestros personajes, podemos alleviarlos Podemos mejorar todos los aspectos para tener un mejor desempeño en la batalla Ok, muy bien, coleccionista Se acabó el juego Y como ven aquí está el mundo por el cual tenemos que ir derrotando a todos estos personajes Vamos a darle aquí a este de aquí al segundo Uy 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 Vamos, vamos a ello chicos Estoy emocionado, ya quiero indicarles esto como va Saltamos esto Y le vamos a dar rápidamente aquí en ir a luchar Ahí también tenemos algunas características Nos apareció de lo que es el personaje con el que vamos a jugar Y el con el que nos vamos a enfrentar Las características ya sea de mejor desempeño, etc Bueno, ya tenemos aquí Para cubrirnos solo tenemos que presionar la parte izquierda de la pantalla Para atacar tenemos que presionar la parte derecha También podemos deslizar el dedo hacia la derecha Y nos atacamos rápidamente Nos desplazamos también haciéndole un ligero deslizamiento hacia la izquierda Para esquivar los ataques Y tenemos que golpear bastante para que se cargue el poder que está en la parte inferior izquierda Una vez que ya lo tengamos cargado En este caso ya está cargado Vamos a darlo Uy 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 Ven esos ataques que chéveres Vamos a dar una patadita Lo chévere que podemos hacer combos Nos cubrimos Vamos Y ganamos Que chévere chicos Y los gráficos son pero impresionantes Los escenarios van variando Dependiendo del personaje con el que vayas a pelear Dependiendo también de diferentes aspectos Pero wow Hasta ahorita la calidad gráfica es muy buena No hay ningún retraso alguno Y como siempre Para todas las personas que me preguntan Como grabo los gameplays de aquí De mi dispositivo Android Los grabo con una capturadora Que se llama Live Gamer Portable Los hago de una manera más profesional Que la mayoría de personas Ya que Utilizando aplicaciones Que graban la pantalla De nuestro móvil La verdad se retrasan Bastante los juegos Y no me agradó De esa manera Si he estado probando Algunas aplicaciones muy buenas Pero no No es lo mismo No se compara En lo absoluto Y la calidad gráfica Es mucho mejor Utilizando una capturadora Pero bueno Como siempre El link de la capturadora Les voy a dejar Al final de la descripción Vamos a darle en esto Saltar rápidamente Y vamos a irnos Al siguiente nivel chicos Aquí como ven Vamos a jugar con Spiderman Y vamos a luchar Contra Punisher Ok Vamos a irle a luchar Nos vamos chicos De una vez al lío Wow Muy chévere el juego Sinceramente Juegos que nos dan Juegos tan buenos Con gráficas muy chéveres Totalmente gratis Como les menciono siempre Inspira Inspira chicos A seguir Wow Indicándoles todos estos juegos Y cuando veo El apoyo de todos ustedes Con likes También cuando comparten El video Sinceramente Motivan mucho chicos Y gracias a ustedes Es que subimos Muchos más videos Cada día Bueno Ahora si Vamos a retrocedernos Damos algunos Pequeños golpes Toma ahí Toma Eso Ataque especial Toma mis super telarañas Wow Le bajó Pero muchísimo Nos retrocedemos Uy uy Cuidadito Cuidadito Una patadita Te doy A ver Vamos ahí Toma Que bien chicos Y la posibilidad De jugar Contra nuestros amigos O cualquier persona Del otro mundo Con los personajes Que tenga Wow Así que solo tenemos Que seguir Completando las misiones Tenemos que levear A todos nuestros personajes Podemos mejorarlos Como les menciono Y podemos seguir Luchando contra Todos nuestros amigos Sinceramente Pocos juegos Nos ofrecen tanto Como este grandioso título Muy chévere Le damos aquí Esta misión Que nos toca Tenemos dos personajes Hasta el momento Como les mencionaba Lovesno Y Spiderman A medida que Sigamos completando Las misiones Pienso que Se nos van a desbloquear Más De estos personajes Y lo mejor de todo Es que podemos Darle seguimiento A la historia Wow Chicos Como ven Aquí tenemos A Lovesno Y tenemos A Capitán América Y nos vamos a darle En luchar Que chévere Jugar contra nuestros Superhéroes favoritos Es lo mejor Chicos Ya Ready Vamos a ello Chicos Fight Vamos Golpeamos Nos cubrimos Vamos a que no me das Eso Muy bien Haciendo Un deslizamiento A la izquierda Como les digo Esquivamos rápidamente Nos retrocedemos Y haciendo uno A la derecha Vamos rápidamente De one A golpearlo Ataque especial Y vamos Rápido Cúbrete Cúbrete Hijo mío Vamos Que está cargando Un poder De ley Ya Matamos Y toma Ahí Muy bien Que chévere Acabamos de ganar Y son bastantes Capítulos Bastantes misiones Que vamos a tener En el juego Y para el peso Que tiene La verdad Está muy Pero muy bueno Solo 234 Megabytes Aproximadamente Requiere Android 4.0 En adelante Y una conexión Wi-Fi Muy chévere El juego Así que se los recomiendo Chicos No me gustaría Alargarme demasiado En el video Así que dejémoslo Hasta aquí Sinceramente Muy chévere Como siempre El link Les voy a dejar Aquí En la descripción Del video Y también En mi blogspot Para que puedan conseguir Este y muchos más juegos Totalmente gratis Ahí siempre dejo el link Bueno Si les gustó el video No olviden puntuarlo Positivamente Dándole un buen Like al video No olviden que todos los días Subo un nuevo video Ya sea de mejores juegos Android O juegos de la Playstation 4 Próximamente Les tengo una gran sorpresa Chicos Pero bueno También les recomiendo Que se suscriban Al canal de mi hermano Alex Paul Quien también sube Excelente contenido Sobre mejores juegos Android Y próximamente También excelentes Gameplays Así que bueno chicos Cuídense mucho Y nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!